Y la pelota que Varela se la da a Morales, Morales que está derechísimo, como todos los chicos de Boca. Hay que confiar en los pibes. Cada vez que los ponés, cada vez que tienen la chance, los chicos responden y ponen la cara. Hola amigos y amigas del canal Reporte Fútbol. Boca le ganó 1 a 0 a Vélez en la bombonera con gol del Torito Morales, un pibe de 19 años que es su primer partido en la bombonera. Es goleador de Boca en la reserva. Había debutado en la primera contra Godoy Cruz el fin de pasado. Metió un gol contra Quilmes, importantísimo para la victoria de Boca, 3 a 2 en Copa Argentina entre semana. Y ahora se despacha con su segundo gol en apenas 3 partidos. Impresionante. Así analizó la victoria de Boca el periodista genéice Augusto César. Cuando... parece que es un chiste repetido y que recién ahora cae, ¿no? La otra vez, correcto, bien. Cuando uno trata de explicar por qué Boca ya es el puntero del campeonato, con la misma cantidad de partidos jugados todos los equipos que están peleándolo. Importante esta aclaración de Augusto, porque cuando Boca le ganó a Godoy Cruz el fin de pasado 1 a 0, gol de Langoni, había quedado puntero, pero Atlético Tucumán tenía pendiente su partido. Boca ganó un viernes a la noche, Atlético el domingo a la noche le gana a Estudiantes de la Plata 3 a 1 en la cancha del decano y Boca volvió a quedar en segundo puesto. Ahora, con la derrota de Atlético Tucumán, 2 a 1 contra Patronato en Paraná. Había arrancado ganando Atlético, pero se lo dieron vuelta. Impresionante la semana de Patronato porque durante la semana eliminó a River de Copa Argentina por penales. Aprovechando la derrota del decano, Boca ahora con esta victoria se sube a la cima del campeonato. Le saca un punto a Atlético y dos puntos a Racing, que también tuvo un partido épico el viernes a la noche, ganándole 4 a 3 a Rosario Central. Iba perdiendo 3 a 1. Remontó un partido impresionante. Uno tiene que decir que el mérito está en la tranquilidad que tiene este equipo porque da la sensación que juega sabiendo que te lo va a ganar. Si uno repasa, 6 de los últimos 7 triunfos de Boca se definieron en los últimos 30 minutos de cada partido. El gol de Vázquez en Varela en el último instante, los goles de Langoni contra Atlético Tucumán cuando faltaban 13 y 3 minutos, la victoria en Santa Fe también con Langoni frente a Colón cuando apenas faltaban 17 minutos, el gol de Benedetto frente a River, la victoria en la cancha de Lanús con gol del Pipa también en el adicional y esta victoria con el gol de Morales, el único fue el gol de Langoni en Mendoza con Goy Cruz que fue en el primer tiempo. Cuando uno repasa este escenario, estos datos, tiene que llegar a la conclusión que Boca juega sabiendo que te va a ganar en algún momento y que encima cuando varios de estos equipos lo atacan porque varios de estos equipos lo dominaron a Boca, no le pueden convertir. O te convierte en uno y no te pueden sacar diferencia en el marcador. Hoy, Hanson en el primer tiempo erró un gol hecho. Rossi le sacó a Bou una pelota imposible en el segundo tiempo. Sí, un lateral de Boca, en campo de Boca, se la pasan a Paul Fernández que tenía la marca muy ahí cerca. Paul Fernández que intenta dar un pase atrás, se lo interceptan y se la pasan a Bou que queda solo, mano a mano con Rossi. Rossi la termina salvando abajo con su pierna, una salvada espectacular del arquero Genéise que sirvió para la victoria, porque 10 minutos después llega el gol del Torito Morales. Valentín Gómez que quedó solo tras un córner, la tiró inexplicablemente por arriba y Rossi se transformó otra vez en un hombre clave. Y los laterales hoy no tuvieron tanta incidencia y Zambrano es lo mismo de siempre, para mal. Y Aranda para bien también es lo mismo de siempre, porque es correcto Aranda, nunca te va a dejar a gamba el juvenil de Boca, como ninguno de los chicos de Boca. La beca de Paul creo que llegó hasta acá. Si Paul es titular en la cancha de gimnasia, yo tengo que pensar o que Ibarra no ve lo que pasa o que hay un compromiso para con Paul. Es un gran chico, hoy le dieron la cinta, imagínate lo bueno que es. Está jugando mal hace tanto tiempo. Es inexplicable que Paul siga siendo titular e indiscutido, como parece serlo. Fallero volvió a ser intrascendente y me quiero quedar en Oscar y en Alan. En Romero y en Varela. Romero tuvo tal vez el mejor partido con la camiseta de Boca, intentando, siendo salida por la izquierda en el primer tiempo. Ahí tiene que jugar, Hugo. Ahí se siente cómodo Romero. E intentó con algún remate desde lejos y tuvo unas ganas que en algunos otros partidos decíamos, siempre está apático Romero. Bueno, hoy jugó un buen partido. Y Varela ha sido otra vez la llave de este equipo. Por cierto, de Oscar Romero, participó en la recuperación de la pelota junto con Medina, en el que después se genera el gol de Boca. Porque entre Romero y Medina recuperan la pelota. Romero se la termina pasando a Varela. Varela, el pibe Vázquez. El pibe Vázquez intenta meter un pase para asistirlo, dejarlo solo. A Oscar Romero, que ya estaba entrando por el área, le interceptan el pase al pibe Vázquez. La pelota queda bollando en el área. Es ahí que Varela la logra agarrar y tocársela al pibe Morales, que llamativamente recibe totalmente solo por izquierda. Controla, se toma un tiempo para pensar bien dónde definir y termina sacando un zurdazo cruzado muy bueno para el 1-0 de Boca, que le sirvió para la victoria. Pero hay que remarcar el laburo de Oscar Romero en la recuperación de la pelota en esa jugada. Y después también Varela, que fue el que metió la asistencia de gol, ¿no? Porque es el 5 de Boca. ¿Se acuerdan que ponían a Campullano? ¿Se acuerdan que en algún momento fue Rolón? Siempre se supo, quienes mirábamos a Boca en la reserva y demás, que era Varela. En el final de batalla fue Varela. Y siempre con Ibarra fue Varela. Hoy Benedetto no tuvo un partido acertado. No le llegó mucho la pelota en el primer tiempo. Langoni es el sacrificio, las ganas de siempre. Pipa había tenido una jugada muy clara que el arquero estaba adelantado. Le queda con pelota dominada a Pipa Benedetto. Me parece que la jugada pedía que la tire por arriba, aprovechando que el arquero estaba adelantado. No se termina animando porque estaba muy lejos para patear. Intenta avanzar y después se termina diluyendo el ataque. Incluso los pellizcan en el área. Pipa se tira al área. Él mismo se dio cuenta que estaba actuando y enseguida se levanta para que no le saquen amarilla. Intenta rematar, pero no llega nada a la jugada. Me parece que tendría que haber pegado al arco de una. Tengo un error en la primera parte tras un centro de Romero. Pero sin lugar a dudas, Varela, que le dio una asistencia bárbara, pura jerarquía, con una velocidad mental tras una buena jugada de Vázquez, un rebote entre los Santos y la pelota que Varela se la da a Morales. Morales que está derechísimo, como todos los chicos de Boca. Hay que confiar en los pibes. Cada vez que los ponés, cada vez que tienen la chance, los chicos responden y ponen la cara. Y hoy Morales convirtió en su segundo gol. Debutó el otro día y convirtió. Debutó hoy en la cancha de Boca y volvió a convertir. Y Boca se lleva una victoria de campeonato frente a Vélez. ¿Ustedes quieren que le diga si Boca juega bien? No, Boca no juega bien, no. Pero Boca te gana. Y en este fútbol argentino, con eso alcanza y sobra. Con un grupo de chicos que siempre, pero absolutamente siempre da la cara. Con rendimientos altos de ellos. De Weigan, de Sández, de Aranda, de Varela. De Medina que marcaba Marcelo que viene entrando hace varios partidos bien. Y que tiene que jugar el jueves en La Plata. De Langoni. Ahora de Morales. ¿Boca tiene con qué? Boca tiene chicos. Verdaderamente como para... No decirle más chicos, decirle... Sí, tiene menos edad. Pero algunos merecen jugar más tiempo. Este pibe Morales tiene 19 años. Nació en Córdoba y llegó a Boca para empezar a jugar en la novena división. Y otros merecen jugar menos tiempo. Boca le ganó a Vélez aquí en La Bombonera otra vez en el final. Tal como en seis de los últimos siete partidos que ganó Boca, los goles llegaron en la última media hora. Y en cuatro de esos seis, en el último cuarto de hora, será físico, será mental, es Boca. Y así es puntero del campeonato. Y en eso hay poco que cuestionar. Porque para acá le alcanza, para la Copa Argentina le alcanza, para el trofeo de campeones le alcanza. El que se pregunte si así le alcanza para el Libertadores, probablemente la respuesta ya la sepa y no se la tenga que dar yo. Ahora, hoy me gustó lo que intentó Ibarra cuando el partido estaba trabado. Ibarra riesgó. ¿Pubo perderlo? Sí, claro, porque Vélez cerró. Sí, sí, la que dijimos recién, la de Bou. Y después en el primer tiempo, Zambrano inexplicablemente pierde una pelota en defensa, cerca de la línea lateral, que le termina quedando a Prato. Prato pica, tenía a un jugador de Vélez, un compañero solo por el área. Intenta darle el pase, pero como que se trastabilla, no termina haciendo nada y se termina diluyendo el ataque. Pero dos jugadas muy claras de Vélez por errores infantiles en la defensa de Boca. Esta que digo de Zambrano y la que dije anterior de Paul Fernández. Guarda con eso. Está bien de que Boca viene ganando los partidos a lo último y todo, que le meten pocos goles. Pero también viene teniendo un poco de buena suerte en ese tipo de jugadas que el rival no termina definiendo. Pero lo terminó ganando. Y el mérito al ir a buscarlo en la última media hora también es del técnico de Boca. Estas encuestas como la de Puro Boca que andan dando vueltas, si barra eso el técnico de Boca para el año que viene y la Copa Libertadores, no lo sabe ni Riquelme eso todavía. El tiempo lo dirá. Yo creo que Boca necesita, más allá de los títulos que se ganen, un orientador con experiencia y espaldas para lo que se viene, que será un año muy bravo, con libertadores y con elecciones en Boca. Al margen de eso, hoy Boca goza de la punta del campeonato. Y no hay nada más justo, porque claramente no es el mejor. Es el menos peor. En un torneo argentino que en las últimas nueve fechas todos empezaron a perder puntos. El único que sigue invicto desde hace varios partidos y que ha ganado a todos los que le tenía que ganar es Boca. Y va camino al título. Absolutamente de acuerdo. Quedan cinco partidos y Boca agarró la punta. Y cuando los equipos grandes agarran la punta, por lo general es difícil que se caigan, es difícil que se la saquen. Bien, lo que decía Augusto respecto a Ibarra el año que viene, me parece que sale la campeona, ¿no? Agarró el equipo, estaba en mitad tabla cuando agarró el negro Ibarra y ahora está en la punta. O sea, te gusta o no como juega a Boca, no hay con qué darle. Y encima está sacando muchos resultados gracias a los pibes. Que el negro Ibarra venía de dirigir la reserva en Boca, conoce mucho a los pibes, los supo llevar a primera, los supo contener, supo dónde ubicarlos. Y evidentemente le está dando muchos resultados. El pibe Langoni, ni hay que hablar Varela. Ahora apareció este pibe Torito Morales que nadie lo tenía. Es una cosa de loco. Y no, me parece que ya se ganó su lugar. Ahora, reitero, salga campeón o no, por los buenos rendimientos que viene teniendo. Creo que el último partido que Boca perdió fue contra Patronato, ese 3-0 en Paraná. Después, en un momento estuvo el empate contra Racing, que en el entretiempo estuvo los puñetes entre Benedetto y Zambrano. Después un empate muy apático en la bombonera 0-0 contra Rosario Central, que Paul Fernández me parece que erró un penal y el arquero serbio del Canalla también erró un penal. Había salido 0-0 y a partir de ahí Boca metió 7 victorias en 8 partidos. Le había ganado a Defensa y Justicia 1-0 con el gol agónico de Vázquez tras un pase de Villa. Después le ganó a Atlético Tucumán, el que venía puntero. Le ganó a Colón, le ganó a River, le ganó a Lanús. Después empató contra Huracán y después vinieron Godoy Cruz de visitante y ahora le gana a Vélez de local. 7 victorias en 8 partidos. Impresionante. De mitad tabla lo llevó a la punta. Y bueno, se está viendo esto de que Atlético Tucumán está siendo un campañón, pero no está acostumbrado a estar ahí en la punta. Ve que Boca y Racing le pisan los talones y ya empieza a mostrar dudas. También otra ironía el tema de Racing. Racing debe soñar con Boca porque debe tener la sensación de que Boca posiblemente vuelva a robarle otro campeonato. Recordemos que la Copa de la Liga Profesional, Racing había metido una fase de grupos estupenda, jugando muy bien, ganando por afano, superando a River incluso, que había salido segundo en esa fase de grupos. Y en semifinales se enfrentan Racing y Boca. Se había jugado en la cancha de Lanús. Racing lo cascoteó el primer tiempo. Mereció ganar ampliamente a Racing. Rossi lo salvó a Boca en aquella ocasión. Boca pudo llegar a los penales y Boca elimina a Racing por penales. Así que Racing me parece que se quedó con la sensación de ser el mejor equipo, el que mejor jugaba, pero no pudo coronarse campeón. Que encima se termina coronando Boca, ganándole a Tigre en el Chateau Carreras. 3 a 0 con goleada. Y ahora Racing metió un triunfo épico. Faltaban 10 minutos para que termine este partido en la bombonera. Imagino todos los hinchas de Racing expectantes de que Vélez aguante. Porque claro, si Boca empataba este partido, Racing quedaba puntero con los mismos puntos que Boca. Y ahora Boca pudo sacarle dos puntos y encima se da que Racing tiene que enfrentar a Atlético Tucumán la próxima fecha. Que va a ser ahora entre semana. Entre ellos se van a quitar puntos y esto puede favorecer a Boca. Boca tiene un partido muy chivo porque visita gimnasia en el bosque. Gimnasia venía en la punta y ahora perdió los últimos 2 o 3 partidos y entró en un bajón. Pero no deja de ser un rival muy peligroso porque está ahí entre los 5 primeros del campeonato. Así que vamos a tener una definición, gente, a pura emoción y adrenalina. Me gustaría saber tu opinión del partido. Para mí la figura fue Alan Varela. No solo porque participó en la jugada del gol sino porque se comió el medio campo y es la verdad con lo pendejo que es se está convirtiendo en la figura de Boca muy rápidamente. Disfrutémoslo porque tiene futuro europeo muy pronto este pibe. Lamentablemente vivimos sufriendo esto en el fútbol argentino de que las joyas se nos vayan tan temprano. Nada, ¿quién te pareció la figura? ¿Pensás que Boca va a poder salir campeón de este torneo? Te leo en los comentarios. Muchísimas gracias por el aguante. Nos vemos en el próximo video. Chau.